Hola, hola. Deja la fodonguería. O lo que es lo mismo, no te desfodonguerizarás. ¡Ahí está! No te desfodonguerizarás. Carajo. ¿Qué es ser un fodongo? No. Es hueva, pereza de encargarnos de cosas que al final a quienes les van a dar un gran resultado es a nosotros. O sea, es bien importante desempolvarnos y darnos cuenta de cosas de las que nadie te va a hablar, nadie te lo va a decir. Nadie, tú mismo tienes que darte cuenta de lo importante que es despabilarte, reaccionar, reaccionar al tema de despertar. O sea, despertar y ver qué estamos haciendo con nuestra vida y qué estamos haciendo con nuestra mente. Nadie o casi nadie nos dice que la mente a muy temprana edad hay que entrenarla. No solo para aprender conceptos, la A, E, I, O, U y cómo se junta con la D y cómo se junta con la M y con la L y hace la L y 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 la L. Mucho más allá de eso, la mente va a llevarnos a estados de ánimo. Va a llevarnos a que nos sintamos de una u otra forma, según pensemos. Y no nos enseñan a organizar nuestra mente para no estar pensando en tonterías, para no estar dando lugar a que las tristezas o las preocupaciones o lo que estamos pensando con respecto a la soledad, la manera en la que vivimos, las cosas que queremos que pasen, etc. Todo eso genera un ambiente dentro de nosotros que puede llevarnos a tener una vida miserable. Así o no, tan solo por como pensemos. Porque más allá de lo que sucede, y lo hemos experimentado todos, o sea, todos hemos visto niños muy felices en condiciones muy elementales, pasándola bien, incluso adultos, porque la riqueza no es un tema de posesión. La riqueza es un tema de disfrute. O sea, alguien puede tener una mayor capacidad en su mente para disfrutar de algo mío que yo no sé disfrutar al máximo, porque tengo más la idea de poseerlo, y esa fue mi idea desde el principio, porque fue la idea que me engendraron aquí, tú cómpratelo y tenlo y entonces vas a apantallar a los demás. Es más mi idea de eso que realmente de disfrutarlo. Y todo eso es un tema mental. Y así como estoy hablando de esto, pero puedo hablar de esto, pero puedo hablar de algo más sofisticado, o algo que parece imposible de conseguir, es un tema de disfrute. Y muchas veces nuestra mente no nos está ayudando a que podamos disfrutar más. Y si no estamos haciendo algo al respecto, porque seguro ya nos dimos cuenta desde hace rato que nos frustramos muy fácilmente con tal o cual tema, con tal o cual persona. Si no hemos hecho algo, es por favor no. Porque implica chamba, porque implica despertar, modificar, hacer cambios, simplificarnos. Para simplificar hay que sacar, para sacar del closet o de la mente o del garage, hay que ponerse a chambear y ensuciarse, y rasparse, y sacar cosas, y después es increíble cómo se siente en espacio después de haber limpiado. Y lo mismo pasa acá. ¿Y cómo empieza uno a entrenar su mente? Con el simple hecho de decir, lo voy a permitir la fodongue es, porque esto va a dar lugar a que después se complique más mi vida, y a que yo sea un pinche pelele de la situación. Que cualquier cosa que pasa me hace cambiar mi estado anímico, y puedo estar enfermando mis órganos, enfermando mi vida, por ser un fodongo. Por no decir, a ver, no, 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 esto depende de mí. Sí, sí está pasando esto, pero yo también puedo decidir tomar las cosas de esta otra forma, que es más constructiva para mí. Porque construye algo, y lo otro destruye, así de simple. Y no quiero algo que me destruya. ¿Y en qué momento llego a eso? En el momento tan simple en el que me siento, y empiezo a revisar cómo carajos estoy pensando. Exacto. Pensemos en este momento, vamos a hacer este ejercicio tan simple, pensemos en este momento en la última situación que nos ha estado preocupando, angustiando, teniendo tristes, ansiosos, qué sé yo. A ver, ¿qué es lo que me tiene así? ¿Cuánto tiempo llego alimentando esa idea? Porque a lo mejor puede haber algo que me preocupe, y me preocupó un ratito y lo dejé ahí. Pero somos tenaces. Lo volvemos a encontrar, ese tema, en la noche, de forma inconsciente, el subconsciente lo toma y lo hace más fuerte, y después más tarde, al otro día, por no sentarme en la mañana y decir, a ver, esto me está preocupando, pero no lo voy a ver desde aquí, lo voy a ver desde acá, voy a ver las ventajas que tengo dentro de lo que está pasando para poder llegar a algo. Pero si no lo hacemos y lo dejamos pasar por fodonguería, se va complicando la cosa y después eso es un acumulado. Después de haberlo pensado un día, pues no es tan grave. Después de haberlo pensado una semana, empieza a ser difícil la situación. Una vez escuché esto, y se los voy a contar porque me pareció increíble. Si este vaso lo cargo yo ahorita un minuto, pues es nada. No puedo tener aquí así frente a ustedes, ¿no? Pero si lo cargo por una hora, va a empezar a ser un reto, ¿no? Pero si lo cargo por una semana, empiezan a dormirse y a doler ciertas partes del cuerpo. Y si lo cargo por más tiempo, hay un sufrimiento que me impide realizar otras actividades por estar cumpliendo con tener esto aquí. Así hacemos con la mente. Llevamos primero unos minutos pensando en un tema. Ay, no es tan pesado, no es tan cómodo estar pensando en eso. Ya nos dimos cuenta, pero no lo sueltas. Y después llevas unas horas cargando ese tema. Y luego lo cargamos en el cuello, en la espalda, en los intestinos, entre los dientes, el ceño fruncido, ¿no? Y después pasa un año. O sea, podemos llevar años cargando temas que han imposibilitado nuestro desarrollo en otras áreas por fodongos. No te fodonguerizarás. Me encanta, me encanta porque de ahí ya empiezo a tomármelo diferente y digo, sí, ok, a ver, ¿qué voy a hacer de ahora en adelante si quiero empezar a entrenar mi mente? Simple. Antes de empezar el día, primero revisar cómo estoy respirando. O sea, esta es una máquina. Es como arrancar tu coche. Cuando lo arrancas, escuchas un poquito cómo está el coche, ¿no? Y a veces tú mismo te das cuenta que tiene algo y le pones atención porque si no luego te sale más caro, ¿no? Igualito. Si desde el principio, ah, empiezo el día y ya, ya me siento irritado por este tema, ya me siento preocupado o triste por esto otro, o me siento alterado, que incluso puede dar lugar a agresividad de mi parte. Entonces, qué importante es, ah, verlo y decir, ah, ok, quiero eso y lo que va a ocasionar eso y no solo lo que va a ocasionar en mi entorno, sino lo que va a ocasionar dentro de mí. ¿Quiero eso? Pues no, a menos que sea un fodongo, pues sí quiero eso. Pero no, no quiero eso. Quiero ligereza. Quiero que pasen más cosas parecidas a estar bien. ¿No? Y quiero poder disfrutar lo que está pasando enfrente. Entonces, empiezo a ser capaz primero de detectar cómo estoy pensando. Y después, no se trata de implementar un pensamiento positivo encima de eso que estás pensando, porque se hace un desbarajuste, ¿no? Es como si tienes un platillo que ya en sí mismo no es muy agradable al principio, no es nada más ponerle comida rica encima, no. O sea, primero hay que revisar esto, porque es que primero llevo a mi mesa, si es para mí, no es para mí, si hay algo rescatable. Y si no, empezar yo mismo a hacer elecciones de pensamientos que vayan más acorde con cómo me quiero sentir. Pero insisto mucho en esto, no es una imposición de nuevos pensamientos, para nada. Es una deducción que tú vas haciendo a través solo de revisar. Carajo, ¿cómo estoy pensando? Y estoy otra vez queriendo fregar. Y estoy otra vez volteándole la tortilla a la persona, echándole la responsabilidad de lo que está pasando. Y estoy otra vez sin ver cuánto de todo esto tiene que ver conmigo. Y cuánto de todo esto ha venido pasando en mi vida durante años. Y probablemente por eso no se han dado estas otras cosas que quiero que se den. Porque la energía está en eso, porque me tiene paralizado, porque está adormecido o atrofiado, entumido. O ya, dejémoslo terriblemente afectado, para no decir inservible. Pero bajando un poquito el vaso, o sea, bajando la situación a la mesa, dejando de querer cargarla, dejando de querer que mis ideas sean solamente las que gobiernen sobre esta situación, o esto que pasó, o esto que está por pasar, lo suelto, no tomo tanto control, no me tomo tan en serio lo que me dice mi mente, tomo aire y empiezo yo a decirle sobre qué línea quiero que se vaya y qué tipo de pensamientos me gustaría. Como decía en un inicio, solo reconocer cómo estamos pensando es bastante. Y poco a poco durante el día, empezar a elegir como una línea de pensamiento que notamos que a nosotros nos gusta. Yo no sé si le gusta al compadre, si le gusta, me vale. A mí esta forma en la que pienso me va a sentir bien, porque me da energía, porque me siento menos afectado, porque puedo comprender que lo que hacen o dicen los demás tiene que ver con cómo les ha ido a ellos en la feria, por cuántos vasos vengan cargando, o porque a lo mejor les enseñaron lo del vaso y no lo cargan y son más ligeros. Qué sé yo. Es un tema de práctica. O sea, practiquemos. ¿Cómo? Caramba, si estoy pensando. Nos vemos en un próximo video. Tan, tan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!